Yo anoche soñé con Dios Me dijo muy buenas tardes, estimado compañero Pa' donde busque por ahí, en medio de ese playero Le dije pa' mamonar, ¿dónde está lo que más quiero? Y esta noche Dios mediante, duerme en mi rancho, veguero Ay, dijo en préstame el cuatro Que hace tiempo que no canto un golpe en cuna, bichero Solto unos versos bonitos, se los juro paisanito Que se me espelujó el cuero Junto a una sola copla, ya no le jura Ay, lucero, me dibujo inmensidades Sin arcas y sin linderos Ay, dijo en esta sabana Junto a un mero, otro veguero Pero yo jamás veré a otro Dios verdadero Ay, dijo de verdad, compadre Se los juro por mi madre Que yo solté el lagrimero Era tanta la emoción Que sentía en el corazón Al ver que Dios es llanero Me dijo, tome su cuatro Y lo cuida con esmero Porque me lo va a prestar Pa' que cantemos en el cielo Por eso no se preocupe Que todavía yo no lo espero Mientras tanto pídame algo Que con gusto lo concedo Música Le dije, quisiera ver Como en los tiempos de ayer Hasta fue bichos de herreros Como en épocas pasadas Que donde quiera se encontraba Un mataca, un frijolero O en pescado en la laguna Caños, ríos y esteros Sabana de matrantal En montañas de negro suelo Esa época en que el hambre No se conocía en mi pueblo Y el dinero no hacía falta En hombres como mi abuelo Se quedó pensando un rato Y un sol color a la guato Se le ocultó traicionero Me dijo, cierre los ojos Que le cumpliré su antojo De ver tiempos que se fueron Pero también vas a ver Como ustedes destruyeron Lo que yo en mi gran amor Te entregué sin recelo Ahí mismo comencé a ver Como un gabán en su vuelo Millano en verde y azul Como un inmenso pañuelo De bueno vino infinito Y a paso de Juan primito Vi el progreso y lo moderno Los pintaron muy bonito Y acabaron rapidito Con fauna, flora y rechuelo Y en la mente de los hombres La maricia por consuelo Y hundidos en la barbarie Fueron a parar al infierno Destruyeron con su envidia A lo propio y a lo ajeno Dejándonos como herencia Ese potente veneno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!